Mis loas amadas, estoy en una etapa de mi vida en que siento que contar cuentos es lo mejor que me ha pasado, que es lo mejor que hago, también lo mejor que he transformado en otros seres humanos. Y bueno, aquí, siempre, siempre guiada por la maravillosa Clarisa Pincola, en mi clan de loas de esta semana estamos leyendo un cuento que me encantó y me ha encantado siempre, lo leo hace más de 20 años, se lo he leído a mis pacientes, se lo he leído a mi marido, se lo he leído a mis hijos, se lo he leído a muchas personas que en realidad también siempre he sentido que están ahí, en esa espera de que algo cambie y se renueve. Se llama Los Tres Cabellos de Oro, quiero también que ustedes lo puedan escuchar, y desde hoy comienzo a subir videos y videos y videos de cuentos que me parecen bien que ustedes pueden comenzar a escuchar de noche sobre todo para que puedan recibir toda su medicina. Aquí va, Los Tres Cabellos de Oro. Una vez, en una profunda y oscura noche, una de esas noches en que la tierra es de color negro y los árboles parecen unas nudosas manos recortándose contra el cielo azul oscuro, en una noche exactamente como esta, un solitario anciano atravesaba el bosque con paso vacilante. A pesar de que las ramas de los árboles le arañaban el rostro y le medio cegaban los ojos, él sostenía en alto una pequeña linterna. Dentro del farolito, la vela encendida se iba agotando poco a poco. El anciano era todo un espectáculo con su largo cabello amarillento, sus amarillos dientes medio rotos y sus curvadas uñas de color ámbar. Tenía la espalda tan encorvada como un saco de harina y era tan viejo que la piel le colgaba en volante de la barbilla, los brazos y las caderas. El anciano avanzaba a través del bosque agarrándose a un abeto e impulsando el cuerpo hacia adelante para agarrar otro abeto y con este movimiento de remero y el poco aliento que le quedaba, proseguía su camino. Todos los huesos del cuerpo le olían como si estuvieran ardiendo. Las lechuzas de los árboles emitían unos chirridos semejantes a los de sus articulaciones mientras él proyectaba el cuerpo hacia adelante en medio de la oscuridad. A lo lejos brillaba una minúscula y trémula luz, una casita, un fuego, un hogar, un lugar de descanso. El anciano avanzó con gran esfuerzo hacia aquella luz. Llegó a la puerta exhausto. La vela de la linterna se apagó y él entró y se desplomó en el suelo. Dentro había una anciana sentada delante de una espléndida chimenea encendida. La anciana corrió a su lado, lo tomó en brazos y lo llevó a la chimenea. Allí lo sostuvo en sus brazos como una madre sostiene a su hijo y lo acunó en su mecedora. Allí estaban ellos, el pobre y frágil anciano que no era más que un saco de huesos y la vigorosa anciana que lo acunaba hacia adelante y hacia atrás diciéndole Calma, calma, no pasa nada. Se pasó toda la noche acunándolo y cuando ya estaba a punto de rayar el alba, el anciano había rejuvenecido y ahora era un apuesto joven de cabello de oro y largos y fuertes miembros. Pero ella lo seguía acunando. Calma, calma, no pasa nada. El amanecer ya estaba muy cerca y el joven se había convertido en un niñito precioso de cabello de oro trenzado como el trigo. Al rayar el alba, la anciana arrancó rápidamente tres cabellos de la preciosa cabeza del niñito y los arrojó a los azulejos del suelo. Los cabellos hicieron tin, tin, tin y el niñito que la anciana sostenía en sus brazos bajó a gatas de su regazo y corrió a la puerta. Se volvió un instante para mirar a la anciana, le dirigió una deslumbradora sonrisa y después dio media vuelta y ascendió al cielo para convertirse en el radiante sol matinal. Y a mis loas, acunen la esperanza de tener también a ese niñito alguna vez y que nos digan calma, calma, no pasa nada. Calma, calma, no pasa nada. Besos. Calma, 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 calma. Gracias.